Hola, las perlas son la joya de todas las ocasiones, para el día, para la noche y para todas las edades. Un secreto para su conservación, guardémoslas en una cajita con maicena, cuando las vamos a poner, las sacudimos y santo remedio. Si las queremos más brillantes, pongámoslas en un saquito con agua y con sal, las limpiamos con una toallita y listo. Las podemos lucir sin ninguna complicación. Adelante y que queden bien bonitas.